En el final jugaron Arturo Fernández Vial y Universidad Católica. Dirigió don Juan Pablo Torrens, asistieron 3.825 espectadores. Expulsado José del Solar en los 18 minutos del segundo periodo. Expulsado en los 40 minutos Hugo Cortés. Cero para Fernández Vial, cero para Universidad Católica. Debut del equipo estudiantil en el campeonato 1992, puesto que los dos partidos anteriores habían sido suspendidos por el problema de las lluvias. Debutó Juan Carlos Almada en el cuadro colegial. Partido cero para Fernández Vial, cero para Universidad Católica.